Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Lo que tenemos que decir es que tenemos que seguir avanzando por el bien de los niños y de las niñas de Michoacán en una educación de calidad. Y para poder tener una educación de calidad, la evaluación es necesaria. Necesitamos evaluar, ¿para qué? Para saber cuáles son las fortalezas y dónde tenemos que apoyar para darle capacitación y formación a los maestros para que sean mejores. No deben de temerle a la evaluación. Quien se presenta a la evaluación no pierde su empleo. Al contrario, la evaluación incluso a quien le va bien puede mejorar su sueldo, puede incrementar en un 35%. Y es algo que tenemos que hacer porque lo primero, lo primero son los niños y las niñas y ellos van primero. Y en eso tenemos que trabajar, tenemos que trabajar de manera muy clara. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.